Hola, bienvenidos al Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el Super Chontico Millonario, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Ocho, segunda balota es la número... Uno, tercera balota corresponde al número... Nueve, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy, la número 581.95 es el número ganador para nuestro sorteo en la noche de hoy, jueves 7 de julio del año 2022.